en cancún por ejemplo uno llega hacia la parte de un garrobo lo toca y no se va porque no se siente no se sienten no se sienten con la palabra no hay una palabra no hay una palabra perfecta para eso no se sienten amenazado sienta sienten de seguridad amenazado creo no siente se sienten seguro saben de que nadie lo va a matar ni nada no pasa nada porque no sienten que uno sea comida no sólo muerde sólo muerde le desgarra en el brazo pero el brazo y les queda la vamos a llevar al matadero por favor agárrenme la mona de los brazos la vamos a llevar al matadero el hecho de la lomo con la mona lo que usted quiera ahorita vamos a estar con eso vamos y no se ve no se ve pero no se ve ahí fue pues no se ve y hay que dejar por eso no allí tiene que dar por eso está con las galletas vamos que estoy adieta gracias Ayano así lo pidieron vamos para abajo aquí estamos en el abismo ya verdad no, 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 no te vayas a caer no, no te vayas a caer porque si no te vas a ir ya estamos en el abismo verdad no, 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 no se va a caer, se va a caer tengo miedo agarra y no va a ir de lado no, espérate, espérate ya están ahora mismo, ya está lista preparen la guillotina la guillotina, preparen la guillotina la que cortan el la de pellejadora ahí hay trozos la de pellejadora si hablen que tengo miedo no hombre amigas no te muevas no te muevas no te muevas echémoselo ya agárrala agárrala pero espérate para que vaya tengo miedo aquí tengo miedo no tengas miedo el diablo está cerca de vos vaya mona vaya mona vaya mona vaya mona vaya mona ya vi el video y me salvó la vida la chiclín no la ves y fue la ves y te agarró no pero cuando fuiste primero en las patas de ella había quedado ahorita me salvó la vida porque iba aquí un solo me agarró no, fue la ves y te salvó la vida y cuando iba dando vuelta ya que no quiera aceptar que la ves y te salvó la vida y otra cosa me agarró pero la chiclín me agarró más es normal calma jugaremos a ver no me voy a mover ahorita se movió la ves y parrandó ay esta bueno para jugar así va pero de parranda de parranda pero con la pistola de de pintura no, de parrandón el que se mueva primero esta bueno para jugar con los globos el que se mueve que van corriendo y yo voy a estar diciendo con la cámara jugaremos y ahí quedan como queden ahí se tiene que quedar y el que primero que se mueva yo digo ¿quién y parranda? el que se puede cantar la canción el desafío es que entre más más acelerado porque va más rápido tiene que poner una meta a usted quiere quiere pasar pero no yo digo así nomás como un como un como se llama desfrizar se queda detenido y parranda el que mueva primero y así pero nadie va a ir saliendo ahora que tengamos una bum 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 y desaparecamos se puede va vaya mona mire bien entendida va porque como tenía eso en la mano va y le digo como venía para este lado va y le digo yo allá no está tu chavo ponételes mire cabalito no es que esa es la idea hija esa es la idea y ella rapidito se corrió mire a ver qué bonita vaya entonces vaya mona usted como dijo y a petición suya usted quiere quitarse la venda de los ojos por favor ya no quiero estar así vale entonces por favor armando ayúdenme esta vez antes no sé cómo se quitó la venda pero hoy le va a ayudar a armando a quitarse la venda de los ojos algún momento en nuestra vida nos quitamos la venda o si no te ayudan a quitarse la venda por favor a la mona a la cuenta de 3 por favor a la mona a la cuenta de 3 me le quita la venda a la mona y a la una a la dos y a las tres y 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 entonces todo esto que ve usted acá es gracias a nada más y nada menos que y 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 vaya entonces bueno la pregunta del millón mire esto ya tiene ratito estar aquí verdad los que quita el pastelito y todo eso entonces no sé si usted nos va a invitar especial los pastelitos que quito lo que estáis mirando los que quito si lo que quito entonces sólo de la la plaga le canta a la mona así primero primero comer mira que ya amaneció todos los panarios cantan y alguien ya se metió qué linda es a la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya me amaneciendo ya la luz del día amaneció me amaneció hay que comer pastelitos el papelito por favor el papelito de arriba el papelito de arriba y mire sabe que lo más importante usted no sabe que lo más importante espere me lo digo en otro vídeo yo que es la luz del día yo